Y has nombrado otra cosa que me parece muy interesante traer sobre la mesa y es el tema del riesgo. Que el riesgo no es volatilidad, ¿no? Porque cuando has dicho que todo baja, digo ya, pues también ha bajado en presones y empresas que valen más ahora que hace un mes y valen mucho menos, ¿no? ¿Cómo puede, digamos, la gente que no está acostumbrada mejor por su trabajo, comenzar a discernir entre riesgo y volatilidad y a pensar un poco en probabilidades, ¿no? A ver, yo creo que la primera parte sería entender estos conceptos, entender que el concepto de riesgo es algo que puede suceder, pero que no implica que vaya a suceder. Entonces, que el riesgo es lo que hemos comentado, lo que comentas y que tiene todo el sentido, es una probabilidad de que pase algo. Entonces, una de las claves para gestionar el riesgo es intentar inferir, que es complicado, es muy complicado. Y además, a todo lo pasado, todo parece muy fácil, pero pocos pensaban que iba a suceder lo que ha sucedido en los últimos años. El COVID, la invasión de Ucrania, a todo lo pasado es muy fácil, pero digamos que hay que intentar inferir la probabilidad de que esto pase. No este riesgo en concreto, sino que pasen este tipo de eventos, que pueden pasar estos o pueden pasar otros. Entonces, una vez que eres consciente de que van a pasar este tipo de eventos, actuar en tu cartera, o si vamos a hablar directamente de tema de inversión, de forma que sea una cartera adaptada a que sucedan estos eventos. Pero, bueno, esto ya podemos hablarlo más adelante, pero para mí, lo que tú dices, respondo concretamente a tu pregunta, pues entender bien. Y la gente, yo creo que tiene un problema de conceptos básicos, de conceptos básicos de inversión y de riesgo y de gestión del riesgo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Y para mí es una cosa que me parece súper importante, que no se suele decir lo suficiente, el tema de que el tema del riesgo es algo tan subjetivo que hay que verlo como cosas que pueden pasar, pero que no sucedan, no significa que no hubiera podido pasar. Y simplemente, dependiendo también del tipo de inversión, que simplemente pierdas, que pierdas dinero en una inversión, no significa que fuera mala idea. Simplemente ha pasado algo igual inesperado, igual era, pues eso, que era tu tesis. Y, por ejemplo, me imagino, una exploradora, minera, tiene un terreno, explora, ¿hay algo o no hay nada? Y ya lo sabes. Y simplemente, pues no hay nada y cae. Eso tampoco lo veo como error, porque ya sabes lo que hay. O sea, estás jugando eso, estás jugando una mano de póker y ya sabes que el otro, yo qué sé, te imaginas que va a tener o una pareja o escalera de color. Tú tienes que jugar en acorde con eso. Entonces, el tema del riesgo a mí me parece súper interesante, la verdad, de reflexionar. Y creo que en estos últimos dos años se ha visto bastante ese tema. De cómo que algo no suceda no significa que no pueda pasar. ¡Gracias! ¡Gracias!